Ahora, Leivin Pérez, presente, Marta M, presente, Gerald Vázquez, presente, Taylor Leonardo Llorido, presente, Leonardo Córdoba, presente, Alvarito Conrero, presente, Ángel Gaona, presente, Max Romero, presente, Sandor Dolmus, presente, Gerald Villavicencio, presente, Wilbert Rostrán, presente, Chema, presente, Ochoa, presente, Jenny Calero, presente, Noel Herrera, presente, José Maltés, presente, Alejandro Torres, presente, Carlos Eric López, presente, Samuel Pastora Rivera, presente, Oliver Montenegro, presente, Muriel Arauz, presente, Vinicio Franco Valdivia, presente, Brian, presente, César Orlando Castillo, presente, y muchos más, más de 600 muertos, asesinados por la dictadura allá en nuestro país, mil desaparecidos, también, también estamos aquí para recordarles que tenemos aún presos en nuestra patria, Pedro Mena, presente, Medardo Mairena, presente, Edwin Carcache, presente, Irlanda Jerez, presente, Lucía Pineda, presente, Marta Matus, presente, Santos López, presente, Freddy Navas, presente, Carlos Paquedano, presente, Roberto Córdoba, presente, Roberto Cruz, presente, Narely Roques, presente, Zalanchi Peñas, presente, Ana Cecilia, presente, Gonzalo Hernández, presente, Alex Pérez y sus dos hijos en el delí, presente, Profesor Juan Bautista, presente, Tania Muñoz, presente, Olesio Muñoz, presente, Fausto Otoniel López, presente, Kevin Pérez, presente, ¡Viva Nicaragua! ¡Que viva! ¡Viva Nicaragua! ¡Que viva Nicaragua! Mira, ¿cuál es tu nombre? Yo soy el doctor Gerard López, ¿Qué grupo es el que está protestando hoy de los que están aquí? Estamos todos los autoconvocados, una parte de los que siempre protestamos azul y blanco, nosotros somos de Unidad por la República, Unidad por la República, estamos conformados más o menos como 70 grupos, todos con el fin de protestar contra este gobierno de Nicaragua, que nos ha venido masacrando, que nos ha venido quitando la libertad de expresión, que ha venido haciendo sus juegos políticos, sus chanchullos, y lo que estamos diciendo ahorita hoy es que no vamos al diálogo, no queremos hacer ese diálogo amañado. Hoy viene el vicecanciller de Relaciones Exteriores de Nicaragua, acá, él anda cabildeando, o ellos piensan cabildear, con el gobierno de Costa Rica, o queriendo expresar un mensaje al mundo, de que todo está normal, y en Nicaragua no está normal nada. ¿Quiere vender el diálogo que se aproxima esta semana, el cual ustedes rechazan? Nosotros, al igual que los exiliados en España, en Miami, en El Salvador, en Guatemala, estamos unidos, articulados, y estamos protestando porque no queremos ir a, no estamos de acuerdo con ese diálogo. Si no hay las condiciones, como les decía, la libertad de nuestros presos políticos, la libertad de expresión, si no hay seguridad ciudadana, si no quitan a los militares, a los paramilitares, no podemos ir a un diálogo. Si no hay una inclusión de todos los nicaragüenses, de todos los sectores de Nicaragua, no podemos ir al diálogo. ¿Y el lobby que anda haciendo el vicecancillero de Nicaragua es el gobierno de Costa Rica o los embajadores acreditados? No hay que ir a los embajadores, es netamente con los embajadores. Ellos andan cabildeando para disimular al mundo de que en Nicaragua hay un diálogo y que Nicaragua ya se está restaurando, es que realmente en Nicaragua no tenemos paz, no tenemos seguridad. La misma policía es la que nos ataca, la misma policía es la que encarcela juntamente con los paramilitares en nuestro país. Nos están reportando hace más o menos 15 minutos que siguen secuestrando a los jóvenes de los barrios de León, de Masaya, de los barrios de Granada, de Matagalpa. Están siempre asediados, asediando a nuestros jóvenes simplemente por el hecho de marchar, por portar la bandera a suyo. ¿Tu nombre me repite? Gera López. ¿De qué parte de ti? Soy de Estelit, Nicaragua, médico. Gracias.